...humberto de la calle se retira del gobierno, así lo aseguran fuentes cercanas al alto funcionario que han afirmado que el acuerdo de paz debe defenderse para que no corra el riesgo de regresar a la guerra. Las mismas fuentes indican que de la calle tiene previsto recorrer el país garantizando lo que ha denominado una Colombia nueva para la gente, sin guerra, en paz, con desarrollo y lejos de la corrupción. Su dimisión se daría antes de finalizar esta semana. Gracias.